Pásate por la zona de comentarios y podrás entrar en Instant Gaming donde encontrarás los juegos más baratos para PC o cualquier otra plataforma que en cualquier otro sitio que puedas encontrar. ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution en nuestro parque de dinosaurios increíble en donde hay un montón de personas por el bosque, es increíble. Madre mía, está todo el mundo súper asustado, mirad, se meten todos por el bosque chillando, ¡ah! no sé lo que pasa y de repente aparece un dinosaurio y bueno, acaba todo. Bueno, pues el caso es que en el vídeo anterior nos ocurrió algo bastante extraño, ¿verdad? Había un Tyrannosaurus Rex que empezó a volar, todo muy, muy, muy normal, vaya. Los Tyrannosaurus Rex ya sabéis que volaban desde siempre, pero hoy lo que os voy a traer es algo que quería traeros ya en el anterior capítulo y que además me dijisteis vosotros y vosotras que sí, que estaba bastante bien la idea que teníamos. Vamos a traer una familia de Carnotaurus, aparte de los que ya tenemos, ¿vale? Les vamos a poner también nombre a los Carnotaurus que tengo por aquí porque me habéis dejado unos cuantos comentarios, están bastante chulos, la verdad. Hay un comentario en especial que me gustan mucho los nombres, así que voy a elegir esos. Pero bueno, si no sabes de qué estamos hablando del capítulo anterior del Rex volador y demás, te recomiendo que vayas al vídeo anterior, ¿vale? Tendréis por aquí arriba una pestañita en la que pone tarjetas y todo eso y ahí podéis ver los vídeos anteriores, así que os lo recomiendo. Vale, ya que tenemos aquí a los, eh... ¡Madre! Ya que tenemos aquí a los dinosaurios, vamos a ir poniéndoles nombre, ¿vale? El primero que le voy a poner es Antaladar, que me parece que me ponía... Bueno, son los nombres de Majin el Crack, me parece que era Majin el Crack, sí. Antaladar porque es el dinosaurio antagonista de la película de dinosaurio de Disney. Eh... Luego, voy a elegir a este de aquí que es el Carnotaurus normal, ¿vale? El Carnotaurus normal. Le voy a llamar Ash, que ya sabéis que es como el... Se llama igual que el Carnotaurus de... de Dino Rey. La verdad es que es una serie que yo no he visto nunca, pero que es bastante famosa, se conoce. Así que no sé, igual en algún capítulo puedo traer a... O sea, no sé si habrá alguna... algún videojuego de Dino Rey o algo así que pueda traer al canal, no tengo ni idea. O sea, estaría bien, más que nada para enterarme un poco de cuando me decís los nombres que me... que me entere un poco de las cosas, ¿no? Me acuerdo que me parece que el... Triceratops se llamaba Gabus y no me equivoco. Ash, estoy seguro de que es el Carnotaurus. Y no me acuerdo de más nombres, la verdad. A ver, y a este le vamos a llamar Búfalo. Búfalo. Más que nada porque es un animal con cuernos y como los Carnotaurus tienen cuernos, pues ahí están. ¡Búf! Madre mía, mirad, mirad, mirad lo que va a hacer Búfalo. Creo que va a atacar a... ¡Ah, no! Creo que va a por Osiris directamente. Pensaba que iba a ir a atacar a alguna de las personas que había por ahí, pero... Muy valiente te veo yo a ti, ¿eh, Búfalo? Está diciendo... No sé, parece que está desafiante. Se girará, de hecho, hacia... No, no. Pasa. Pasa y se pira. Se va a ir a comer unos cuantos humanos que son muy sabrosos. Dicen que saben a pollo. Mirad, se va a comer a esta persona de ahí, seguro. ¿O a uno de esos dos? No, a alguno de... ¡Ah! ¡Qué listo! ¡Al más gordito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Uy! Pobrecito. ¡Cómo lo engulle, verdad! Da un poco de asco cuando lo empieza a enguller, pero bueno. Vale, pues vamos a ver si podemos sacar, como os decía, cuatro Carnotaurus, entonces, ¿vale? Vamos a tener que modificar un poco el genoma que teníamos anteriormente. Voy a restablecer todos los genes y vamos a empezar probablemente poniendo un patrón de estepa, ¿vale? En el ID de ataque voy a poner... Voy a hacerlos rápidos. Voy a ponerles reacción rápida. ¿Podemos poner igual todo instintos agresivos? Si pongo en defensa, en ataque y todo, instintos agresivos... ¿Qué tal quedaría el Carnotaurus? Puede ser un bicho bastante peligroso, ¿eh? Instintos agresivos... Aquí no me deja, pero voy a poner... ¡Qué pena que no tengamos reacción rápida o algo así aquí! Voy a poner el Corvus Coras, el aprendizaje intuitivo. Y aquí lo mismo, instintos agresivos. Lo bueno de esto es que le sube bastante la defensa también los instintos agresivos. Aunque la esperanza de vida no le sube, ya sabéis que en este parque no tenemos problema porque los dinosaurios son inmortales a no ser que se peleen entre ellos. Vale, y lo que quiero es manada. O grupo, en este caso, que sería el Canis Lupus. El... ¿Cómo se le llama? El gen del lobo. Vamos a ponerle... No sé si tenemos alguna otra cosa que poner por aquí. Bosque, esto nada. Esto es para subir las características o algo por el estilo. O para bajarlas, en este caso. Espacio... espacios reducidos. Pero no le sube ni la puntuación ni nada. De esto no sube nada la puntuación. Es una pena, la verdad. Aquí en el estrés... ¡Oh, oh, oh! Aquí la comodidad le baja un montón, ¿eh? Vale, vale, mirad. Si le ponemos que la comodidad sea bastante mala, le sube un montonazo la puntuación. Vamos a poner esto. Respuesta rápida al estrés, ¿no? Que sean ahí bichos súper estresados. Vale, voy a poner, de hecho, dos con el genoma este. Más que nada para poder diferenciarlos fácil. Y voy a poner otros dos... Con... El alpino. Que me parece que el que habíamos usado anteriormente era el de Tundra. Así que voy a poner el alpino. Porque el árido también lo habíamos usado. Vale, pues perfecto. El árido era el amarillo que hemos puesto. Hay otro. Y hay otro. Pues me vais a tener que dejar también nombres para estos Carnotaurus en los comentarios. Así que ya sabéis. Comentad. De hecho, también me gustaría que me dijerais a ver qué otros dinosaurios queréis que traiga al parque. Más que nada porque está empezando otra vez a haber un montón de carnívoros. Y me gustaría empezar a poner herbívoros, ¿vale? Ojo, ojo. Uno de los velociraptores. A ver, porque está empezando a romper las vallas. El velociraptor ese. Maldita Blanky. Es que cómo suena, ¿eh? LOL, se ha quedado dormida Blanky ahí. Bueno, madre mía. Menos mal que está dormida la velociraptor. LOL, no le he dado. Oye. Bueno, creo que con un tiro ya solo. Venga ya, tío. Bueno, menos mal que con un tiro ya se duerme. Vale, pues voy a intentar llevar a Blanky a donde estén los otros velociraptores también. Porque siempre nos está pasando lo mismo. Que la pobre Blanky se estresa porque no tiene compañeros al lado. Vale, lo voy a dejar por ahí. Bueno, de hecho, me parece que solo quedan Blanky y Granate, ¿no? Porque el llanero me parece que estaba ya un poco en el otro barrio el pobre. ¿Qué hace el Carnotaurus? Sigue comiendo presas humanas. Sí, tiene toda la pinta. ¡Ostras, es el de amarillo! ¿Habéis visto cómo ha visto? Yo no correría para el bosque, tío. Yo corro para el hotel. Qué pena que no dejen hacer eso, ¿eh? En Jurassic World Evolution. Se va a comer al de amarillo. ¡Eso te pasa por correr hacia el bosque! Si es que hay que ser... Miradlo, miradlo, ¿eh? Escuchadle. Si da igual que mires o que no mires, hombre. Te va a pasar exactamente lo mismo. En fin. Un Acrocantosaurus y un Anquilosaurus. Veamos, ¿eh? Porque los Anquilosaurus son bastante duros. Estos dos también se van a pelear, creo. Madre mía, cabezazo, tío. Ay, pobre Anquilosaurus, cómo suena. ¡No, lo ha matado! Madre mía, los Acrocantosaurus también son... Son muy duros, ¿eh? Voy a tener que empezar a sacar... Nodosaurus. Lo que pasa es que los Nodosaurus son muy guerreros. Me recuerdan a los Gansos. No sé por qué, los Acrocantosaurus. No me preguntéis por qué, pero me recuerdan un montón a los Gansos. Creo que es el... Los Gansos también hacen eso ahí, como el... También chillan hacia arriba. Así hacen esto exactamente cuando te acercas. Y como les molestes, te pican. Son súper malos los Gansos. Like si te gustan los Gansos. No quiero chistes malos en los comentarios, ¿eh? Los únicos que sobreviven aquí de herbívoros son los pobres Brachiosaurus. Que los tienen todo el rato estresados a los pobres. Porque nadie los puede matar excepto el Indominus Rex. Y están todo el rato dando vueltas de un lado para otro. Aquí hay dos Carnotaurus. No, un Rex y un Carnot, tú. Osiris está por aquí, ¿eh? Después del bote que pegó. Vale, pues parece que los Carnotaurus ya empiezan a salir. Voy a esperar un poco a que estén esos dos completos. Y probablemente, no sé si sacar igual algún... No sé, Ankylosaurus y Nodosaurus. Es posible que saquen otros capítulos. No tengo ni idea. Mirad, mirad. Es que el... Es que también va a matar, tío, al... Al pobre Ankylosaurus. Son muy peligrosos, ¿eh? Los Acrocanthosaurus están empezando a convertirse... En... En unos serios candidatos hacia... El reinado del parque, ¿eh? Ay, pobrecito, tío. Me da una penera cada vez que suena el... El... Le pegarás un golpe, aunque sea, ¿no? ¿O qué? No. ¡Ay! No quiero verlo, chicos. No quiero verlo. Pobrecito. Me da mucha pena, me da mucha pena. Si no gimieran de esa manera tan lastimosa... No me importaría tanto mirar, pero... Gimiendo como están gimiendo los pobres que hacen... Ves, ya cuando está aquí ya me importa menos. Por lo menos has muerto... Contra uno de los reyes del parque. ¡Lol, lol, lol, lol! Se está peleando As contra Osiris. Ya sabéis que Osiris es el padre Rex, por así decirlo. As, madre mía, ¿eh? ¿Cómo se nota que viene de Dino Rey? Que se ha metido contra... Uh, pues de momento le va pegando un par de mordiscos, ¿eh? Ojo que no le pegue otro, que igual gana al... Al Tiranosaurus Rex. Si vuelve a atacar As... Va a ganar al Rex. ¿Es posible que los Carnotaurus se conviertan en una... ¿Amenaza en el parque? Está atacando muchísimo este Carnotaurus a... A los grandes depredadores, ¿eh? No, no creo. Ya está. El Rex rupe... Y ya se entra en pánico el pobre. Mira, Zantaladar. Este es el de árido. A ver, vamos a ver entonces el... ¿Cómo se dice? Ah, mirad, estos son los de Tundra. Los de Tundra no, los... Los Árticos, me parece que eran. Ostras, y claro, como tienen una respuesta al estrés muy rápida... Voy a abrir la puerta porque va a empezar a romper ya, ¿eh? Madre mía, tío. Bienvenida a un Carnotaurus al parque. Vale, vale. A ver si se piran de aquí porque... Dios, como los he hecho tan estresados, ¿vale? Los he hecho tan rápido la respuesta al estrés... Lo que hacen es enseguida se estresan en cuanto... En cuanto tienen condiciones desfavorables. O sea, van a estar entrando todo el rato en... En furia, por así decirlo, en cuanto estén separados, ¿eh? Espero que vayan juntos porque... Madre de Dios. No sé ni lo que va a pasar hoy aquí. Mirad, mirad. La gran familia Carnotaurus sale de aquí. Increíble. A ver si sale ya este y puede cerrar la puerta porque vamos... Se lo está tomando con tranquilidad, ¿eh? Parece que no tiene prisa. Por lo menos parece que van todos hacia el mismo lado. Mirad, aquí hay uno que está alimentándose. Ah, bueno. Era una cabra al menos. Bueno, vosotros imaginaos... Ya sé que lo he dicho en otras ocasiones... Pero imaginaos que sois estas personas. Que estáis en este parque. Es que es una locura. Yo lo que no sé es quién viene a la zona de la muerte, ¿no? Luego se asustan. ¡Ay, hay un dinosaurio persiguiéndonos! Pero si ya sabéis... A ver, se llama zona de la muerte. No se llama zona de las caricias y los abrazos. Se llama zona de la muerte, ¿no? Pues, ¿por qué vais a una cosa que se llama zona de la muerte? Zona con el paseo de los dinosaurios pequeños... Pues dices, ¡uh, igual me lo pienso! Pero si vas a un sitio que se llama zona de la muerte... Pues pasa esto, señora. Esto es lo que pasa. Además, si usted está bien alimentada, como yo... ¿Sabe usted? Pues los dinosaurios van a decir... ¡Ostras, qué tentempié masculento! Madre mía. Pues bueno, chicos y chicas. La familia Carnotaurus ya está entre nosotros. ¿Qué pasará de ahora en adelante? ¿Estos Carnotaurus tomarán el parque? ¿Vosotros qué creéis? ¿Podrán derrotar a la familia real y convertirse y coronarse en los nuevos reyes y reinas? En este caso, ¿con cuernos o no? Dejadme en los comentarios a ver qué pensáis. Suscribíos, like y comentad. Y nos veremos en el siguiente gameplay. Aquí os dejo. Con la familia Carnotaurus. Adiós. Todo cambia.